Un choque por alcance se suscitó entre una camioneta y un vehículo con saldo de leves daños materiales en céntricas avenidas de la ciudad. El percance vial fue en el cruce de la calle Tamaulipas y el boulevard México Laredo, acudiendo a autoridades preventivas a tomar conocimiento. Las unidades participantes son una camioneta de la empresa de paquetería Afimex, cuyo operador con la falta de precaución se estampó contra la parte trasera de un vehículo cabalier de color azul. En el sitio, los involucrados llegaron a un acuerdo en el pago de los daños materiales. Con imágenes de Roquemondragón, el Mañana Multimedios. Roquemondragón